bien buenos días con todos chicos el día de hoy tenemos una nueva clase esta vez de razonamiento matemático bien vamos a todos obtener nuestro libro a la mano bien la semana pasada habíamos visto figuras mágicas no ver qué valores podríamos nosotros colocar en diferentes áreas de esa figura pero el día de hoy vamos a cambiar nosotros hemos visto operaciones básicas bien vamos a utilizar las operaciones básicas de lo que se trata es descubrir no descubrir valores entonces cuántas veces de repente nos dicen a ver te hacen una especie de que let qué número es esta letra o qué número es este símbolo no y de lo que se trata es descubrir entonces el día de hoy vamos a tener la clase de esto escrito aritmética bien a ver veamos acá tenemos un ejemplo luego le voy a pasar un powerpoint mira yo tengo acá este número de tres cifras no a bc pero acá hay una igualdad y me están diciendo que a bc es igual a 347 está este descubrimiento es obvio porque lo estoy viendo lo estoy observando mi estoy viendo no en este caso la primera cifra corresponde a 3 no es obvio a es igual a 3 b es igual a 4 c es igual a 7 acá solamente para mostrarle que cada valor de la letra tiene su correspondiente número cada letra tiene su correspondiente número de eso se trata descubrir cuál es el valor de cada una de las letras de eso se trata cripto aritmética de descubrir cuál es el valor descubrir acá dice no descubrir no algo que está oculto bien entonces para acá es obvio porque se lo estoy mostrando pero vamos a ver luego con las operaciones de adición sustracción multiplicación división cómo hallar estos valores de algo que no sea muy obvio no en este caso a ver un momentito en este caso las letras como les vuelvo a repetir van a tener su correspondiente valor de un número pero no solamente puede haber letras en esta ocasión vamos a trabajar letras pero en cripto aritmética no necesariamente son letras bien pueden ser símbolos que también igualito me tienen que saber qué números son esos símbolos por ejemplo muchas veces van a ver de repente asteriscos entonces ese asterisco va a tener un valor o un rectángulo o cuadrado esos rectángulos o cuadrados va a tener un valor un círculo un triángulo entonces hay que descubrir no como disponía acá descubrir cuál es el valor entonces nosotros vamos a tener esa capacidad no cierto si yo domino mis operaciones básicas voy a tener la capacidad de descubrir esos valores bien entonces vamos a pasar vamos a pasar cada letra chicos por si acaso cada letra pueden ser la letra del abecedario va a tener un valor pero por ejemplo si yo tengo dos letras ab cada uno de ellos va a tener diferente valor abc cada uno va a tener diferente valor pero si yo encuentro dos a para descubrir esa a tiene el mismo valor pero cuando hay asterisco ahí sí va a ser cualquier valor por si acaso chicos cuando vean una o no necesariamente va a ser cero tengan cuidado a no ser que lo digan es cero ya vamos a pasar a ver el ppt para más o menos ver de qué se trata bien un ratito vamos a compartir ahorita pantalla bien bien chicos ustedes están viendo ahí cripto aritmética ah ahí está su profesor está diciendo uy cuál será el número no un signo de interrogación porque no sabemos qué valor tendrá la letra no es cierto hijos entonces vamos a ver qué significa criptarismo o que viene de la palabra cripto aritmética los la palabra cripto aritmética no hace referencia a una operación matemática bien donde algunas o todas las cifras se ocultan es decir hay un valor oculto que hay que descubrir en esas letras que vemos en esos símbolos que vemos hay una hay un número oculto a ver vamos a poner cosas importantes que deben saber letras diferentes lo que les decía no letras diferentes representan cifras diferentes si yo tengo ABC las letras que tengo que descubrir cada una de esas letras representan números diferentes pero si yo veo letras iguales quiere decir que van a representar la misma cifra o el mismo valor caso contrario caso contrario digo en el caso de que el problema me lo indique que pueden ser la misma el mismo número bueno ahí tomarán en cuenta eso pero generalmente cada letra es un número diferente vamos a ver un ejemplo cada asterisco representa una cifra y dos asteriscos pueden tener el mismo o diferente valor eso cuando sea asterisco un cuadradito un círculo porque son símbolos en el caso de letras cada letra representa un número diferente ¿qué cifras utilizamos? lo del sistema de numeración decimal que son el 0 el 1 el 2 3 4 5 6 7 8 9 esos son los valores que debemos descubrir ya según la operación que hagamos la suma de dos cifras chicos a ver si yo les preguntara ¿cuál es el valor máximo de la suma de dos cifras? lógicamente el valor máximo que una valga 9 y la otra 9 9 más 9 18 pero les pregunto a ustedes ¿la suma de dos cifras podrá valer 20? no porque las cifras el máximo valor es 9 9 más 9 18 bien la suma de dos cifras podrá ser 22 no porque la máxima suma de cifras es 18 igualito será con tres cifras la máxima suma de tres cifras será 9 más 9 más 9 que sería 27 entonces yo le preguntaría ¿la suma de tres cifras podrá ser 28? no no es cierto porque 9 más 9 más 9 lo máximo es 27 bien chicos pasemos a ver perdón a ver vamos a ver cómo es una criptosuma vamos a ver qué cosa es una criptosuma qué cosa es una criptosuma es decir es la operación de la suma donde tenemos que descubrir miren chicos a ver un ratito me esperan voy a utilizar voy a utilizar los símbolos miren chicos acá yo tengo dos cifras que tengo que descubrir la A S y la B la A y la B esos dos valores tengo que descubrir entonces sí dime perdón la A sería 6 y la B sería 15 ya por favor después vamos a resolver problemas ahorita déjenme explicar ya muy bien muy bien que estén atentos que quieran participar pero por ahora me apagan su micrófono ya listo entonces yo voy a sumar este número de dos cifras no es cierto chicos esta es una cifra dos cifras y el otro número también tiene dos cifras y cuando sumamos lo hacemos de manera vertical no de manera vertical entonces vamos a sumar que el número sumado con 4 me da 9 es obvio no que el número sumado con 4 es 5 no acá está miren acá está la operación miren acá está la operación 4 más B es igual a 9 no es cierto de donde sacamos que B vale 5 ya tengo entonces chicos ya tengo el valor de B ya tengo el valor de B ya descubrí lo que estaba oculto eso es cripto aritmética descubrir el valor de la letra ahora vamos a ver cuánto vale A luego como no llevo nada a veces se lleva en este caso no llevo nada A más 3 debe ser igual a 9 miren acá A más 3 debe ser igual a 9 por lo tanto A sale 6 qué número sumado más 3 me da 9 6 y por lo tanto ya puedo hallar lo que me están pidiendo esto de acá me están pidiendo hallar 2 por A cuánto vale A chicos ahí dice 6 2 por 6 ahí está ya sabemos que cuando está 2A es una multiplicación ¿no? sería 2 por 6 12 más 3 por B 3 por 5 15 12 más 15 eso de ahí de hallar eso es algo que le pueden preguntar le pueden preguntar cuánto es A menos B le pueden preguntar cuánto es 3A más B bueno eso es de acuerdo a la pregunta pero lo importante es haber hallado ¿no es cierto chicos? lo importante acá es haber hallado el valor de B y el valor de A ¿no? ya descubrimos los valores bien chicos vamos a continuar a ver vamos a hablar ahora con una multiplicación un criptoproducto ahora ya no utilizamos la suma sino el producto a ver chicos a ver me esperan un ratito que voy a admitir a Lidia ya chicos atiendan ¿qué número multiplicado por B miren estoy acá ¿qué número a ver un ratito voy a voy a borrar lo que se ya ¿qué número multiplicado por B no? porque es una multiplicación me da termina en 8 a ver rápidamente 3 por 1 termina en 3 5 termina en 6 3 por 3 termina en 9 3 por 4 termina en 2 6 6 profesor 6 ya 18 lleva 1 esta vez déjeme que yo les explique a sus compañeros ya después les voy a hacer participar por favor ya chicos por favor les pido por favor ya entonces tengo que ir para eso tengo que saber qué cosa mi tabla de multiplicar si yo no sé mi tabla no voy a poder saber cuánto vale B para que termine en 8 en este caso como están viendo acá ¿no? como están viendo acá B tiene que ser igual a ver B tiene que ser igual a ver un ratito bien B tiene que ser igual a 6 ¿no? entonces acá sabemos que 3 por B 3 por 6 es 18 y voy a llevar 1 ¿no? yo llevo 1 ¿no es cierto chicos? no te olvides que estás llevando 1 entonces yo voy a llevar acá 1 ¿no? voy a llevar a ver un momentito 1 ahí está chicos estoy llevando 1 ¿bien? ahora 3 por 7 ¿cuánto es chicos 3 por 7? 21 28 más 1 22 quiere decir que sé cuánto vale C vale 2 acá está C vale 2 ¿ya? C vale 2 ahí está ¿ya? porque 3 por 7 21 más 1 22 y llevo ¿cuánto llevo chicos? ¿cuánto estoy llevando? según lo que yo sé multiplicar de llevo 2 muy bien llevo 2 listo ahí está llevo 2 ahora ya sé cuánto vale C ¿no? ahí está ya ahora me falta descubrir cuánto vale A 3 por A más 2 ¿cuánto tiene que ser? miren acá está 3 por A más 2 tiene que ser 14 ¿están observando acá? 3 ¿no? según la multiplicación 4 bien 3 por A más 2 es igual a 14 bien este 2 como está sumando A sería lo vamos a pasar a restar ¿no es cierto? acá va a quedar 3A igual a 12 ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? el 4 ¿no es cierto chicos? el 4 y ya descubrí cuánto vale A y finalmente me piden A más B menos C sería 4 más 6 10 menos 2 8 ¿vieron chicos? si ustedes dominan sus operaciones van a poder resolver criptoaritmética descubrir los valores vamos a un último ejemplo ¿ya chicos? vamos a un último ejemplo ahí ejemplo 3 tenemos otra suma ¿cuánto vale A chicos? ahora sí ¿cuánto vale A? ¿qué número sumado? 2 2 ahí está 2 ¿no es cierto? A vale 2 ahora B más 3 es igual a 8 5 5 y finalmente como yo ya descubrí que A vale 2 ¿qué número sumado con C me da 3? 1 1 1 listo chicos 1 ¿qué se trata? ¿bien chicos? ¿vieron que hay que descubrir algo que está oculto por eso que se llama cripto ¿bien? números ocultos entonces vamos a tener que descubrir bien chicos vamos a ir todos al libro porque me interesa que ustedes reservan la página 46 ¿bien? vayan a la página 46 ¿ah? página 46 váyanme a la página 46 ¿bien? este profesor página 46 estamos en paso 90 matemático vamos a hacer la número 1 ¿ya? ahí tengo a a ver ahí tengo ¿pero profesor ¿qué página era? página 46 46 acá está profesor ¿podemos ir resolviendo? sí si quieren pueden ir resolviendo no hay problema bien chicos vamos a resolver el primer problema ¿dónde me está? ya vamos a hallar hay un solo valor oculto que es A vamos a resolverlo a ver chicos sumemos a ver 5 más 4 9 más 1 10 llevo 1 a ver chicos 2 más 1 3 a ver perdón perdón profesor allá aquella 1040 ¿no? ahí cuánto será ya chicos 10 lleva 1 11 ¿cuánto debe valer A para que salga termine en 4? a ver yo tengo acá lo siguiente chicos miren yo tengo 1 más 2 más A más 8 y termine en 4 no es que sea 4 porque debe terminar en 4 ¿bien chicos? acá yo tengo miren A vale 2 3 más 8 11 ¿cuánto debe valer A para que termine en 4? 11 más cuánto termine en 4 2 3 2 3 2 2 3 3 profesor 11 más 1 11 ¿cuánto le falta para que termine en 4? 3 11 más 3 entonces A va a valer 3 3 ¿listo? a ver 3 más 8 11 más 2 13 más 1 que llevo 14 y llevo 1 acá miren chicos 6 más 1 7 más A que daría 3 10 ¿vieron? entonces yo ya descubrí mi valor de A ¿bien? este está fácil vamos a ir al problema 2 ¿ya? vamos a ir al problema 2 profesor pero el problema no termina acá dice calcular el valor de 2 ah ¿verdad? a ver a ver a ver luego me piden calcular ¿cuánto es? 2A más 5 2A más 5 doctor te sale este a ver a ver un ratito un ratito acá cuando yo digo 2A estoy multiplicando entonces yo voy a poner 2 por A ¿A cuánto vale? ya lo descubrí ya lo hallé lo que estaba oculto 2 por 3 más 5 2 por 3 ¿cuánto es chicos? 6 más 5 entonces el resultado es 11 ¿bien chicos? el resultado es 11 ¿bien chicos? es importante descubrir el valor hallar ese valor para poder luego hallar la próxima semana la próxima semana chicos en matemáticas vamos a hacer operaciones combinadas ya les voy diciendo en una operación combinada por ejemplo acá tengo por y más lo primero que se hace es la multiplicación luego viene la suma y resta ya primero se hace multiplicación división luego eso lo haremos la próxima semana ya chicos ¿bien? listo mientras que ustedes van copiando voy a hacer la pregunta 2 a ver ¿bien? 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 bien chicos vamos ahora a una sustracción ¿ya? chicos ¿cuál es la operación inversa de la sustracción? la suma ya chicos yo les voy a recomendar para que se les haga más fácil chicos 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 para que les haga más fácil claro miren chicos restar un número tendría que prestarle a ¿sí o no? nosotros sabemos que cuando esta cifra es menor del minuendo es menor que el sustraendo ¿ya? esta cifra del minuendo es menor que el sustraendo yo tengo que tocarle la puertita ¿se acuerdan chicos? ¿se acuerdan? me toco la puertita y le pido que me preste pero muchas veces puede hacer que nos equivoquemos yo les recomiendo una cosa atiendan cuando tengan una sustracción como le pregunté ¿cuál es la operación inversa de la sustracción? a ver ¿cuál es la operación? la adición ¿por qué trillo tiene su cámara apagada? a ver ¿quién más tiene su cámara apagada? ¿por qué Camila Juan Pedro y Leonardo tienen su cámara apagada? se les ha dicho bien claro que tienen que tener la cámara prendida ¿por qué tienen su cámara apagada chicos? a ver prendan su cámara estoy esperando para continuar a ver chicos prendan su cámara chicos ¿por qué apagan su cámara? eso está prohibido profesor a ver Juan Pedro y Camila quiero Juan Pedro faltas tú nomás a ver ahorita Juan Pedro vuelvo a revisar este profesor yo quiero hacer la la disposición es aquel alumno que no prende su cámara a no ser que tenga razones se le retira de la clase eso eso se ha dado esa disposición bien por favor bien continuemos profesor chicos atiendan acá ojito ojito atiendan no copien cuando yo tenga resta como más fácil es sumar preferible que ustedes hagan lo contrario es decir sumen hacia arriba y más fácil es sumar y van a poder hallar rápidamente el valor de a listo chicos miren yo sumo hacia arriba 9 más a entonces yo digo 9 más a chicos 9 más a en cuánto termina yo sumo hacia arriba en 14 en 4 qué número entonces qué número es a entonces pregunto qué número es a cuánto le falta a para que termine en 4 a ver sumen a ver trío que levantó la mano 5 5 muy bien 5 entonces a tiene que valer 5 porque 9 más 5 es 14 no cierto chicos entonces ya encontré el valor de a ya está solucionado vieron qué fácil ya está solucionado bien chicos entonces cuando tengan resta yo ya lleve el valor de a y ya pueden comprobarlo miren a vale 5 ya este le prestó este era 5 se quedó con 4 él le presta 14 menos 8 6 5 menos 2 3 rápido chicos vieron qué fácil es hacer la operación contraria y sumar hacia arriba bien chicos pero me estaban preguntando me están preguntando a ver chicos me están preguntando cuánto vale 3A menos 2 a ver 3 por A 3 por 5 no me están preguntando 3A menos 2 3 por A 3 por 5 menos 2 cuánto sale eso 15 menos 2 13 13 esa sería la respuesta bien chicos atiendan lo que les dije cuando tengan una sustracción suman hacia arriba ya chicos suman hacia arriba listo bien chicos vamos a continuar con el problema 3 a ver tenemos una división tenemos una división Sofía el secado no 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 Bien chicos, chicos, chicos. ¿Están atentos? Miren, yo tengo esta división. Vamos a hallar cuánto vale B, porque B es el valor que tengo que descubrir. No hay otro valor, solamente un valor. A ver, cuando hacemos la división, lo primero que hacemos es dividir este entre este y me sale 1 por B es 6. Entonces, yo tengo que 1 por B es igual a 6. Pregunto, ¿cuánto vale B? 6. 6. Claro, porque 1 por 6 es 6. Entonces B va a ser igual a 6. Y ya lo descubrí. Ya está descubierto. Y me están pidiendo hallar el valor de B. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Y ustedes lo pueden comprobar. Ahora, vamos. A ver, chicos. Vamos rápidamente a una multiplicación. Vamos a la página 47. ¿Ya? Porque ya hemos hecho división. Vamos a la multiplicación. A la página 47 vayan. Profesor, ¿lo que sobró lo tenemos que hacer? Sí. ¿Pero cuando termine la clase? Igualito en matemática. Vayan avanzando los libros. Cualquier cosa que no entiendan, por el WhatsApp escriben. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos. ¿Para qué, profesor? Ya, chicos. Gracias. Vamos al problema 1. Por 8. En la 46 lo queda sobre 4, 5, 6. Eso sale donde 0, 0. Miren, chicos. Ahí está la multiplicación. El ejercicio está acá, el por. Pero es lo mismo poner por acá que por acá. ¿Ya, chicos? Bien. 8 por 5, 40. ¿Cuánto llevo, chicos? ¿Cuánto llevo? 4. ¿No es cierto? 8 por 5, 40. A ver. Entonces, acá está el problema, ¿no? Bueno, voy a multiplicar 8 por A, 8 por A, y le tengo que sumar 4 para que termine. ¿En cuánto, chicos, debe terminar? ¿En cuánto va a terminar? 8 por A más 4 termina en 0. ¿No es cierto? Porque eso está. 8 por A más 4 debe terminar en 0. Bien. ¿Qué número multiplicado por A más 4 termina en 0? A ver, 8 por 1, 8 más 4, no va. 8 por 2, 16, 2. ¿No? Entonces, si yo comienzo a probar con el 1, no es. Con el 2 sí es 8 por 2, pruebo, ¿no? Comienzo a probar mi tabla. Tengo que saber la tabla. 8 por 2, 16 más 4, 20. Entonces, A vale 2. Bien. Entonces, A es igual a 2. Bien, chicos. Bien. 8 por 2, 16 más 4, 20. Bien. A vale 2, entonces. Ahora, chicos, una vez que A vale 2, digo, ¿no? 8 por 2, 16 más 4, 20. ¿Cuánto llevo? Llevo 2. 8 por 3, 24, ¿no? Luego digo, luego, luego, 8 por 3, 24, más 2, 26. 8 por 3, 24, más 2, 26. ¿Cuánto vale B, entonces, chicos? B vale, como que termine en 6, acá sería 2B, entonces B vale 6. ¿Listo, chicos? B vale 6. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar A más B. A más B será, entonces, A vale 2, B vale 6, 2 más 6, 8. ¿Listo, chicos? Esa sería la respuesta. Bien. Copien eso. Bien, chicos. Ustedes van a, le va a quedar de tarea lo demás. Ustedes hemos hecho ya un ejercicio de cada uno, uno de adición, uno de sustracción, uno de división y uno de multiplicación. Bien. Entonces, de lo que se trata son hallar valores ocultos. Ustedes van a terminar de hacer su libro. Yo hoy día les envío la sesión de hoy día y de ayer. Y también les voy a enviar su tarea correspondiente a esta semana. ¿Cuántas preguntas viene en la tarea? A ver. ¿Cuántas preguntas viene en la tarea? Tres, cuatro, cinco, ocho. ¿Han hecho sus tareas? Sí, ¿no? Ocho. Tienen seis preguntas. ¿Pero, profesor? Sí, dime. Ah, sí, seis preguntas. Profesor. Sí, dime. O sea, la evaluación se manda, la evaluación resuelta, se copia y se lo manda, ¿verdad? Claro. La tarea son seis preguntas. Cuatro de matemáticas, dos de RM. Ustedes me lo mandan por Cubicolor o por WhatsApp. Ya saben, eso es lo mismo que hemos estado haciendo todas las semanas, sino que ahora le he reducido. ¿Por qué le he reducido el número de problemas? Porque estamos haciendo libros, les estoy tomando pruebas, ¿bien? Y así que, por favor, les voy a pedir que me manden las tareas para poder calificarlas y ponerles su nota respectiva. ¿Bien, chicos? Bien. Sí, profesor. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Atentos, que les voy a mandar la clase de ayer que no pude mandarles y la de hoy día. Y también les voy a mandar su tarea para que lo hagan y me lo presenten, chicos, hasta el día domingo. Bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense. Gracias, profesor. Que Dios los bendiga. Chicos, nos vemos. Un abrazo grande. Gracias, profesor. Y entonces también tengan sus momentos de... Bendiciones. Gracias, profesor. Gracias, profesor.